Buenos días amigos, estamos hoy día en el primer programa de salud en casa, pasamos del medio escrito a la red. Vamos a tratar de todos los temas de algo que nos da mucho la salud. Soy el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico y empezamos ahora. En este nuestro primer programa contamos con la doctora Eva Obregón, ella es ginecobstetra, especialista en reproducción humana y vamos a hablar de un tema muy importante de salud, de salud pública, porque ahora es un tema de salud pública ¿no doctora? Claro que sí, es algo que involucra la salud de muchas personas y es más frecuente de lo que piensa. Vamos a hablar del cáncer de cuello uterino y del virus de papiloma humano. Cuéntenos usted, en Perú, en las estadísticas peruanas, qué tan prevalente, qué tan incidente, qué tanto se presenta este tipo de cáncer. Es una enfermedad que realmente está bastante difundida en la población. Uno de cada siete personas portamos el papiloma virus humano y para que nos demos cuenta en estadísticas también mundiales se dice que 630 millones de seres humanos son portadores del papiloma virus humano y que anualmente en el mundo mueren 270 mil personas. En Perú, en especial, aproximadamente cuatro personas diarias pueden morir por cáncer o portadores del virus. Comparándonos con la población mundial en Perú, ¿estamos peor? ¿Estamos igual? Estamos casi igual, sin embargo hay que decirlo que estamos igual a lo que somos, o sea, igual a los países en días de desarrollo, porque en los países desarrollados la incidencia es menor. O sea, que hay medidas que no se toman acá, hay educación que no se sigue acá... Menos eficiente. Menos eficiente. ¿Y qué es el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino es una alteración en las células de la parte inferior del tracto genital de la mujer, en los cuales las células se van a transformar en células cancerosas. Esas células no ocurren de la noche a la mañana. Este proceso demora muchos años. Generalmente una paciente presenta cáncer luego de unos 10 años de evolución. Sin embargo, se sabe que hay casos excepcionales en que el cáncer puede avanzar muy rápidamente. ¿A qué le debemos esto? La mayor parte de las veces se debe a un virus, al papiloma virus humano. El papiloma virus humano es un asesino silencioso en la mayor cantidad de las personas. ¿Y cómo lo detectamos? ¿Cómo se contagian las personas? ¿Qué es este virus? ¿Qué pasa? Es un virus que es obtenido por la mujer durante las relaciones sexuales. Entonces, va a depender también de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Número uno, el inicio muy temprano de vida sexual. Número dos, tener múltiples parejas sexuales a lo largo de la vida. Número tres, a veces la pareja sexual no es muchas parejas sexuales en la vida, pero sí la pareja que estuvo con nosotros tuvo muchas otras relaciones pasadas. Le explicamos a la paciente, cuando una persona está con otra, con una pareja, está con él. Y con todos sus parejas. Con el paso a los pasados y con todos los que han vivido atrás. O sea, una mujer célibe, o sea, por ejemplo, una monja. Primera relación. O una monja, ¿nunca va a desarrollar esto? Teóricamente, no. O sea, es fruto del arnés, es el hombre el que transmite la enfermedad y hace la enfermedad. Ese es justamente el detalle más importante. Al varón generalmente no es un portador. Lleva el virus, no desarrolla ninguna enfermedad. Es muy claro que desarrolla la enfermedad. Hay casos excepcionales de cáncer de pele, pero son únicamente excepcionales. Hay casos excepcionales de cáncer de ano en las relaciones homosexuales. Pero lo más frecuente, lo que más se ve, lo que es problema de salud pública es el cáncer de pele. Y acá viene, hay que explicar, ¿no? Porque hay virus, hay bacterias. Y el problema con los virus es, ¿cómo es la curación? ¿Se cura? ¿Se puede curar? ¿Hay un antibiótico que le dé al paciente y se va a sanar? ¿Existe eso? No, no existe antibiótico porque no es una bacteria. Acá básicamente el tratamiento se relaciona a detección temprana. A ver la lesión cuando es precancerosa y darle un tratamiento para evitar que la enfermedad avance. O sea, en realidad esta enfermedad es antes, prevenir antes y cuando ya está a detectar, como usted dice, son hasta 10 años para que se presente, en algunos casos, ¿no? Pero puede ser detectarlo al primer año, al segundo año. Por eso es que la mujer debemos hacernos el papá Nicolau todos los años. Entonces, una de las medidas de prevención en las mujeres que se hacen papá Nicolau, ya cuando están, generalmente se pide eso cuando están las mujeres ya sexualmente activas, ¿no? Claro. Lo ideal. Las mujeres, una vez que comienzan su vida sexual, deben hacerse el papá Nicolau todos los años. Y antes, cuando son niñas, ¿qué podemos hacer? Bueno, como esto es en tradición sexual, lo que debemos hacer cuando son niñas es la prevención. Y la prevención se basa en vacunar a esa niña para levantar su sistema inmunológico para que tratemos de que cuando ya sea expuesto el virus, el niño no sea capaz de ingresar a su centro. ¿Cómo es la prevención? La prevención en este caso significa vacuna. Vacuna. No hay otra prevención. La vacuna es buena, es efectiva, existen muchos virus, ataca a todos, hay un solo tipo de virus de papiloma humano. ¿Cómo es esto? En general no hay un virus. Es una familia de virus. Tiene 100 tipos de ser. ¿Como la gripe? Es como la gripe. De esos virus, de esas cepas, hay cepas de alto riesgo y cepas de bajo riesgo. Voy a decirte las más representativas. De las de bajo riesgo tenemos el virus 6 y 11 que se caracteriza generalmente por esas maduritas. No desarrolla cáncer. Generalmente. Y los virus de alto riesgo que por ejemplo tenemos al famoso 16 y 18 son los que están relacionados al 70% de los casos de cáncer del cuello delito. Ya. ¿Y la vacuna coge? Hay cuatro tipos, perdón, hay tres tipos actuales de vacuna. Una vacuna que tiene dos tipos de virus, o sea, dos tipos de cepas. Una vacuna que tiene cuatro tipos de virus, que es la tetravalente. Y la última vacuna que tiene nueve tipos de virus. Pero básicamente las tres tienen las más importantes, el 16 y el 18. ¿Y la que está, el sistema de salud peruano está poniendo gratis estas vacunas? Está poniendo la tetravalente, la del cuatro virus. Digamos que es una buena vacuna. Es una buena vacuna. ¿Hay alguna vacuna privada para los que nos escuchan que quieran ponerse de forma particular o privada mejor que esa o va a estar la del Estado peruano? Bueno, teóricamente cuanto más cobertura tengamos, cuanto más cepas estemos cubiertos que por simple matemáticas es mejor. O sea, ¿hay alguna vacuna privada que puede ir a su ginecóloga con su niña o de forma privada o una familia y les digan que sí, esta vacuna es mejor? Hay vacunas, como te dije, de nueve virus, ¿no? De nueve virus. De nueve virus. Y bueno, pero la realidad es que si por lo menos tiene acceso a la vacuna de la Ministerio de Salud, pues si tiene opción de vacunarse... Que se vacune. Hay mucha información que nos confunde a los padres y a los médicos de otra especialidad como yo, que dicen que la vacuna no es buena o que ha ocasionado casos fatales o que ha desarrollado otras enfermedades. ¿Hay alguna información real y científica que la vacuna no es buena o que en algunas personas o en muchas personas va a hacer daño? Honestamente, científicamente comprobado, no hay algo que sustente dejar de vacunarse. Y te lo voy a decir de una manera más gráfica. Yo tengo dos niñas, a mis dos niñas, a mis dos niñas, a mis que me vacunan así. ¿Hay una edad mínima o máxima? La edad mínima para comenzar una vacunación son los nueve años. Y antes en Estados Unidos vacunaban solamente hasta los veintiséis. Actualmente en Estados Unidos no hay límite, casi vacunaban hasta los cuarenta y cinco, cuarenta y uno. Claro, eso es importante, porque conversando fuera de cámaras con la doctora, me decía que la vacuna se usa antes de que empiecen las relaciones sexuales, idealmente en niñitas, pero también funciona después, cuando ya la mujer es sexualmente activa. Por supuesto, porque como estamos conversando, como funciona para todos los tipos de cepas de manera cruzada, o sea, levanta el sistema inmunitario, entonces es muy difícil que una persona al mismo tiempo tenga cien tipos de cepas. Entonces, al darle la vacuna, levantamos el sistema inmunitario. Yo les explico a los pacientes de manera gráfica. Si nosotros hemos tenido un problema, un asalto en casa, pues lo que tratamos de hacer es levantar el cerco eléctrico de la casa para que evitemos que entre en el bolón la de van a estar a casa. Entonces, la vacuna la convertimos en el cerco eléctrico, que nos permite tener mayor protección y tratar de evitar que entre a la casa. O sea, la recomendación es que siempre vacunen a sus hijas. Sí. Y cuando ya están mayores, vacúnense, porque de todas maneras se le va a proteger. Va a tener un cierto grado de protección. Lo ideal sería antes de relaciones sexuales, pero si ya tienen relaciones sexuales, eso no contraindica la vacunación. Ahora, pasamos de la vacuna a ya la segunda etapa. Ya no estamos en prevención, sino ya cómo detecto el caso, cómo detecto ya en esa mujer sexualmente activa que usted me dice que hay que hacerle de papá Nicolau. Dentro de la que es el sistema de cuidado de la mujer, debemos de saber que nuestra vida sexual inició, entonces también ya conlleva responsabilidades. La responsabilidad significa hacerse el papá Nicolau todos los años. Me decías, ¿qué manera de detección hay? Es esa, una, el papá Nicolau todos los años. La segunda manera sería utilizar unos tintes especiales de acido acético para buscar lesiones en vulva, en vagina y en cuello uterino. Y la otra manera de detectar virus sin que haya lesión, por ejemplo, son exámenes de dosaje viral. ¿En sangre? En la sección. En la sección. O sea, la prevención es que vaya a su ginecólogo. Y se haga examinado. ¿Con qué suidad debe ir una mujer? Una vez al año. Una vez al año. Debería ir a visitar al ginecólogo una vez al año. Siempre, toda su vida. Sí. Y el ginecólogo de rutina hace esos exámenes, o sea, o tiene que pedir. Mínimo el papá Nicolau. Siempre lo hace. Mínimo el papá Nicolau. Y me sale, por ejemplo, un resultado no normal. Si tenemos el resultado no normal, o sea, un pleso en cuello sano, puede haber varios estadios. Un estadio que dice células de origen determinado, que todavía no es un precáncer. Puede haber estadios de precáncer que le llamamos neoplasia intraepiterial grado 1, grado 2, grado 3. O definitivamente un cáncer. Entonces, si encontramos algo diferente a citología negativa o normal, el siguiente paso es hacer una colposcopía. Es un examen especial en el cual se lo mida al cuello de útero con un aparato especial que es el colposcopio para evaluar las características de su cuello, evaluar los vasitos sanguíneos, evaluar las células superficiales y hacer de manera dirigida una biopsia. Una biopsia es extraer un pedazo de tejido y mandarlo a analizar en anatomía patológica. Estos exámenes que usted me dice son dolorosos, hay alguno que es doloroso, hay alguno que es incómodo o fastidioso o demora muchas horas en hacerlos. Es un examen relativamente rápido, es molesto con el papá Nicolau porque la paciente va a estar en la posición ginecológica con el papá Nicolau, con el espéculo en la vagina, pero la verdad es que yo les explico a las pacientes que todo vale la pena conocerlo porque uno, si son jóvenes es importante estar sanas porque tienen muchos años por delante y si son madres con mucha más razón porque necesitan y necesitan estar sanas para cuidar a sus hijos. Porque si no se lo hacen, el cáncer mata, van a morir, o sea, definitivamente el cáncer hace que te mueras y si no tomas las medidas te vas a morir y no vas a vivir, la expectativa de vida en el Perú es más o menos 72 años, no vas a llegar a esa edad. Exactamente, sobre todo calidad de vida, y si es algo prevenible, si lo podemos detectar tempranamente, pues tiene una solución. Y una vez que ya detectó en el estadio que se aviene la cirugía, ¿qué cirugía se puede hacer? Va a depender del estadio en el cual esté el problema, porque realmente si es una lesión intrepitial pequeña, hasta el tratamiento es seguimiento, inclusive tasas de reversión espontánea. Si estamos hablando de un estadio ya avanzado, probablemente necesite un cóno, o sea, retirar parte del cuello del útero. Y si ya estamos hablando de un cáncer avanzado, porque desgraciadamente en nuestra realidad existen pacientes que vienen cuando ya está todo tomado, no solo el cuello del útero, sino ya está tomado otros órganos, o hay metástasis, pues ya hablaremos de cirugías extensas, de radioterapia, que eso es justamente lo que tratamos de evitar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Conolips? ¿Qué es eso? ¿Conolips es retirar parte del cuello del útero, o sea, la parte afectada del cuello del útero? Un poquito. Un poquito. Pero acá también hay un llamado, por favor, pónganse en manos de un especialista en cáncer de cuello del útero, para que sea bien evaluado el estadio, y para que vean qué necesita esa paciente. ¿Hay otras especialidades o médicos que hagan esto? ¿El Conolips? O sea, tiene que ser un médico ginecólogo. Especialista en cáncer. Especialista en cáncer. No cualquier ginecólogo. De preferencia. De preferencia. Salvo que tenga una ya una capacitación especial en la misma, ¿no? ¿Cuando se hace la terapia quirúrgica, se cura? Esto, hablamos de curación. Estamos hablando de curación, pero igual la paciente sigue en observación como con cualquier cáncer, ¿no? O sea, que cura. Con un tratamiento quirúrgico adecuado, con un seguimiento adecuado, en un estadio temprano, se olvida de la enfermedad y sigue su vida laboral, familiar y como si no lo hubiera tenido. Sí. Y ahora, regresemos a, por ejemplo, me preguntan, antes de esto llegaron preguntas, ¿hay este cáncer o estos problemas que ocasionan infertilidad? Es una pregunta muy interesante, porque en realidad si hablamos de papiloma virus humano, estamos hablando de enfermedad de transmisión sexual. Y sabemos que una persona al tener una enfermedad de transmisión sexual, desgraciadamente está expuesta a otras enfermedades de transmisión sexual, que no necesariamente son virus, puede ser virus o anteriores. Entre ellas la más frecuente y más silente, o sea, que no da síntomas, es la clamide. Y la clamide está asociada a infertilidad. Y puede haber esa asociación, o sea, tener al mismo tiempo una infección por papiloma virus humano y clamide. Y la clamide va a ser la responsable del infierno. La clamide es sida de infertilidad. Sida infertilidad, porque afecta a las trompas, cierra las trompas del uterino. Y eso es lo importante en una partecita que hablamos, de que la chica se acuesta con un varón, pero ese varón, ¿con cuántas habrá estado? Entonces es como que le pasan todo eso a la pareja actual, ¿no? Un patrón. Sí, ese es el problema. ¿Y hay algún consejo, algo que podamos decirle en resumen de nuestra conversación? ¿Qué cosa puede hacer la mujer? ¿Y qué cosa puede hacer los esposos? Porque a veces el esposo tiene sus amigas por afuera. Eso. Bueno, lo primero es prevención. Lo primero que debemos hacer es prevención. Si somos mamás, vacunar a nuestras hijas. Lo segundo. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. ¿Y si ya son jovencitas también? Hay que decirle que se vacunen. Si tienen 20 a 22 años, ¿qué se vacunen? Tener bien claro que tenemos que ir a hacernos, ya como comenzó nuestra vida, se están a hacernos un papá negro todos los años. ¿Siempre? Siempre. ¿No es que me da vergüenza? No. Vergüenza a no atenderse y no detectar un problema que se puede solucionar a tiempo. ¿Y eso es caro? ¿Es caro eso? No, en realidad no es caro y además hasta es parte de programas de salud. Y puede ir al Ministerio de Salud, ¿no? En un pueblo de hospital de salud o del MinSA. Puede ir y a necesitarse un papá negro, de la droga, de la droga, de todos los años. Y lo tercero es que si se detecta un problema, buscar solución. Porque también ese es en general otro problema. A veces se detectan problemas y la paciente se deprime, se olvida, se desaparece. ¿O lo deja estar? Ay, una cosita que importa. Sí. Muchas gracias, doctora. Ha sido muy explicativa. Este es un tema muy importante. ¿A dónde la podemos ir? ¿La pueden ir a ver? ¿Quién quiera una explicación más detallada o quien quiera verse como usted? En la clínica delgado, mira, puede pasar bien. Muchas gracias, doctora. Gracias por vernos ahora. Hemos hablado de otro tema muy importante para la salud pública. Y como todo lo que vemos y todo lo que escuchamos, en realidad la medicina no debe ser recuperativa. La medicina debe ser preventiva. Vacunen a sus hijas, por favor. Para las jóvenes que me escuchan y que ya tienen su pareja, vacúnense, hablen bien con su pareja y sean fieles. Volvemos con más en su programa Salud en Casa. Salud en Casa. Ahora vamos con el consultorio de nutrición y mitos y verdades de las dietas. Hola a todos los seguidores de Salud en Casa TV, el día de hoy en esta secuencia vamos a tocar un importante tema que son mitos y verdades de las dietas. Este tema llega gracias a las sugerencias que nos han hecho los seguidores por medio del correo electrónico, así que tengo una lista que voy a tratar de explicar detalladamente si es un mito o no, lo que se habla comúnmente en las dietas. Número uno son las dietas bajas en carbohidratos, aquellas que dicen no, yo no voy a comer carbohidratos porque me ha ido súper bien, mi vecina me ha dicho que no me va a comer arroz, pan ni harinas, ningún carbohidrato porque voy a bajar de peso. A ella le ha hecho efecto rapidísimo, por tanto yo lo voy a hacer porque a mí también me va a hacer. Eso es un gran mito, los carbohidratos son parte de la ingesta de una persona que le deben darse en el día a día. Por ejemplo, esta es una pirámide de alimentos. Esta pirámide me permite saber cuáles son los grupos de alimentos que una persona debe ingerir todos los días. Y si vemos en esta pirámide, en el segundo piso está este grupo, que son los carbohidratos, lo vamos a ver aquí en el segundo piso. Quiere decir que si están dentro de la pirámide son parte de una alimentación saludable, ¿sí? O sea, los carbohidratos no engordan, no deben permitir perder peso. ¿Sí nos pueden permitir perder peso? Claro que sí. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Estos grupos de alimentos, aparte de generarnos energía, hay órganos que dependen única y exclusivamente del consumo de estos. Por ejemplo, el cerebro, ¿ok? Si esta es la primera fuente de energía, si yo la excluyo de mi dieta, ¿de dónde creen ustedes que voy a sacar la energía? Si estoy excluyendo la primera fuente, entonces ahí vienen mis reservas, ¿cierto? Entonces yo voy a sacar la energía de mis reservas. ¿Cuáles son las reservas? A muchas personas cuando le hago esta pregunta me dicen, ¿las reservas son las grasas? No. Lo último que se pierde son grasas. Las reservas, por dejar de comer carbohidratos tres, cuatro, cinco días, es el músculo, que es el glucógeno, uno que está almacenado en el hígado, ¿sí? Pasa uno, dos, tres días me quedé sin reserva. Voy en mi quinto día de dieta, ¿sí? Voy en mi quinto día de dieta y ya no tengo energía, estoy cansada, comienzo a gastar el glucógeno que está almacenado en el músculo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas van a perder peso, porque el cuerpo de una persona está constituido por kilos de grasa, kilos de músculo, kilos de agua. Generalmente en esto constituye, en su mayoría, pero hay otros compuestos que también, digamos, constituyen parte de nuestro peso, pero estos son los más importantes. Entonces, estas personas pierden peso porque han dejado de comer este grupo de alimentos, ¿sí? Pero pierden peso de masa muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas van a quedar, y lo habrán visto de repente con la vecina, con la amiga. ¿Cómo quedan? Como una gelatinita, fofa, ¿cierto? ¿Ok? Porque han perdido cinco, cuatro, seis kilos, pero lo más probable es que hayan perdido kilos de grasa, perdón, kilos de músculo y kilos de agua, más no de grasa. Lo peor radica que cuando quiero volver a introducir esos alimentos a mi dieta, que generalmente, digamos, los he excluido porque quise bajar de peso para el matrimonio de mi hermana, entonces cuando los quiero volver a reintroducir es donde hacemos el famoso efecto rebote o efecto yo-yo. ¿Cómo es esto? Yo al quitar este grupo de alimentos que mi cuerpo necesita porque son esenciales, mi cuerpo cuando vuelve a, digamos, a captarlo, a ver qué estoy consumiendo, comienza a trabajar de una manera loca. Vamos a poner un ejemplo, es como una persona drogadicta, le quito el vicio y cuando lo quiere volver a dar, ¿cómo se pone? Como el vicio, ¿cierto? Lo mismo pasa con el cuerpo, se va a adaptar a ello y comenzamos a ganar el peso en menor tiempo, ganamos el peso que hemos perdido en un mes en una semana. ¿Ok? Entonces lo que quiero decir es esto, estos grupos de alimentos son importantes en la dieta, lo son, claro que sí. Ahora, depende del grupo que yo vaya a incluir para bajar de peso, por ejemplo, en una persona con obesidad. Obviamente le quito un carbohidrato que no lo va a saciar, pero le doy otro cereal que tenga fibra, por ejemplo, la quinoa, por ejemplo, el trigo, por ejemplo, todas las menestras o arroz integral que tiene por ahí de calorías que el normal, pero tiene un poco más de fibra. ¿Sí? Acá, hablando de este tema que ya lo aclaramos, ¿ok? Es un mito, deben de incluir este grupo de alimentos, por eso es muy importante que asistan, si quieren perder peso a un nutricionista, él le va a recomendar el tipo de carbohidratos que van a consumir y en las porciones adecuadas para su pérdida de peso. ¿Ok? De aquí nos vamos a saltar a otro mito, si el arroz integral es igual de calórico que el arroz normal o me baja de peso comparado al arroz blanco, ¿sí? El arroz integral y el arroz blanco, ambos suman por ahí de calorías, entonces en cuanto al aporte calórico son parecidos. ¿Ok? La única diferencia es que el arroz blanco no tiene un aporte de fibra. En la tabla de composición de alimentos, ¿sí? La tabla de composición peruana nos indica cuál es el valor nutricional del arroz que generalmente consumimos y señala que el aporte de fibra es mínimo, ¿sí? No es menos de un gramo, imagínense, casi nada. La fibra que causa un efecto saciante en nosotros. ¿Qué quiere decir? El problema es que este arroz que consumimos es el alimento básico de los peruanos, es el que está todos los días en nuestro plato y que no lo dejamos de consumir ningún día. ¿Y qué quiere decir esto? Que no solamente lo comemos todos los días, sino que excedemos el consumo de esto. Entonces, si es un carbohidrato que no tiene fibra y que excedemos su consumo, entonces vamos a aumentar de peso. Claro que aumentamos de peso consumiendo cantidades excesivas de arroz, ¿sí? Pero si yo lo porciono no tengo por qué subir de peso, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el arroz integral? ¿Qué diferencia tiene el arroz normal? Lo que cuesta un poco más caro, ¿cierto? Entonces, el arroz integral comparado al arroz normal, el único aporte que cambia es el de fibra. Tiene un poco más de fibra que el arroz blanco. Quiere decir que me va a dar un efecto saciante mucho más rápido que el arroz blanco. Entonces, el arroz integral es por ahí. Está parecido a las calorías, pero la diferencia es que me puede saciar más rápido que el arroz que comúnmente comemos. Así que esa es la diferencia, ¿ok? Luego tenemos otro mito que nos ha llegado mucho, que es acerca de la famosa agua tibia con limoncito durante la mañana para quemar la grasa, ¿ok? Esto es un gran mito, chicos. Es un gran mito, ¿sí? El agua con limón no me quema ni una grasa. En primer lugar, la grasa no se quema. La grasa para poder perderla es un proceso bioquímico un poco complejo, ¿ok? Entonces, esta agüita que estoy tomando en las mañanas, en ayunas, es mentira. Así que no me va a hacer perder grasa. Así que no viven engañados y dejen de consumir eso. Les puede ayudar, ¿sí? Porque yo digo, les va a ayudar, claro que sí, porque están tomando un vaso de agua con un poco de limón en las mañanas. Entonces, ya están ingiriendo agua. Entonces, ¿qué les va a ayudar a, digamos, a la alimentación en el día? Sí, porque van a iniciar tomando agua. Pero no me va a permitir perder peso. Eso es un gran mito, ¿sí? Luego tenemos el mito, el famoso mito de los alimentos light, ¿sí? Los alimentos, digamos, los productos, no alimentos, los productos light o los productos regulares. ¿Los productos light serán o no saludables? ¿Qué creen ustedes? Esa pregunta nos ha llegado mucho. ¿Son los productos light buenos para perder peso? Ok. Los productos light son alimentos procesados, ¿sí? Son alimentos procesados o ultra procesados. Quiere decir que no están en el estado natural, sino han pasado un proceso para poder tener, digamos, un producto final. ¿Ok? Los alimentos light, los productos, perdón, light comparados a los productos regulares. Vamos a poner un ejemplo. Una gaseosa, ¿ok? O una galleta. Tengo una galleta normal y tengo una galleta light, ¿ok? La norma señala que un producto para ser denominado light tiene que tener aproximadamente 30% menos algún valor nutricional, sea calorías, sea grasa, sea proteínas, que el regular. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una galleta de 100 calorías, ¿sí? Mi galleta light va a tener solamente 80 calorías. No quiere decir que no va a tener nada de calorías, sino que es 30% menos el regular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo excedo en consumirlo, es como si me hubiera comido regular. Entonces, todo es con modelación. El producto light no nos va a bajar de peso, porque solamente tiene 30% menos de algún nutriente. Puede ser light en grasa, light en azúcar, light en calorías, light en sodio. Así que lean bien las etiquetas. Porque puede ser que un producto sea light en azúcar, pero tienen la misma grasa que el regular. Así que los productos light no nos van a permitir perder peso. Simplemente tienen menos calorías o menos nutrientes comparado al regular. Nada más. Es la única diferencia. ¿Ok? Otro mito muy común es el mito acerca de si yo como en la noche voy a subir de peso, por eso dejo de comer, porque eso me va a permitir perder peso. ¿Ok? La cena es parte del requerimiento de una persona del día. Entonces es parte de las tres comidas principales. El tema es la hora y el tipo de actividad que ofrecen en la noche. Generalmente en la noche vamos a entrar a un estado de reposo, excepto las personas que trabajan de madrugada, pero la gran mayoría de personas trabaja durante la mañana y la tarde, ¿no? Entonces en la noche ya entramos en un estado más tranquilo, un estado de reposo. ¿Sí? No vamos a gastar tanta energía como durante la mañana. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo como más de lo que necesito en la noche, obviamente voy a incrementar de peso porque voy a gastar menos energía. Entonces es muy importante saber qué cenar, pero no obviarla. Simplemente dependiendo del objetivo de cada paciente, se digamos prescribe o se ve qué tipo de cena podría tener, pero no dejar de cenar. Ahora, las horas también son importantes. La recomendación es, digamos, antes de irme a acostar, tres horas antes, más o menos aproximadamente debería ser mi cena. ¿Ok? Y lo que voy a comer es muy importante porque si yo como carne roja, grasa, lo que voy a hacer es, en esos alimentos es que la digestión sea mucho más lenta y amanezca al día siguiente pesada. ¿Sí? Indigestada, pesada, porque la digestión de esta es muy lenta. Y en la noche voy a salir un poquito más inactivo, como les dije, al comer esos alimentos que se digieren mucho más lento, voy a levantarme sin querer resayunar. Es lo más común si sean cosas muy, digamos, contundentes en grasa, en azúcar y todo esto. ¿Sí? Entonces, tienen que cenar. Mi recomendación es que traten de ir a un especialista para ver qué tipo de cenas es la que ustedes van a necesitar, porque si yo voy a hacer ejercicio, voy a necesitar una cena más contundentes que si voy a llegar a mi casa a dormir. Entonces, es muy importante ver qué grupos de alimentos puedo incluir en una cena, pero no voy a dejar de cenar. ¿Ok? Luego tenemos los lácteos, los famosos lácteos. Entonces, hay que ver, esto se habla mucho del consumo de esos alimentos, ¿sí? Sino que se habla de algún compuesto que presentan dentro de ellas, generalmente en la leche, son algunos aditivos que se han visto que podrían ser posiblemente cancerígenos. Siempre nos preguntan, ¿la leche me causa cáncer? ¿No me causa cáncer? Mejor me tomo leche, mejor tomo leche de soya, ¿ok? Entonces, esto en realidad va a depender. Para que un alimento pueda ser considerado o algún producto cancerígeno, hay que hacer estudios por muchos años. Entonces, si presenta alguna sustancia, ¿sí? Carreginina, que es una sustancia, es un compuesto, es un aditivo que se le añade a la leche, generalmente encontramos en los supermercados, que se ha visto que podría tener un posible efecto cancerígeno, ¿ok? Pero las cantidades que puede tener la leche son mínimas, por eso es que, digamos, la pueden añadir, ¿sí? Porque hay una biblia en cuanto a la etiquetada nutricional que se llama el códex alimentario. Esta señala qué cantidad debe tener la leche como mínima para no, digamos, ocasionar algún riesgo en la salud. Entonces, las leches que generalmente encontramos tienen este compuesto que se llama carreginina, pero las tienen cantidades mínimas, así que no se asusten, excepto que mi niño consuma, no sé, pues, 10, 15 vasos de leche al día para poder exceder con el consumo, la dosis de este compuesto, ¿no? Pero no hay ningún problema, así que traten de leer la etiqueta nada más. Todas tienen carreginina, pero traten de leer el azúcar. Porque generalmente yo les, digamos, a las mamás que tienen niños pequeños, les invoco que por favor, las leches que van enfocadas a los niños, por ejemplo, la que dice para escolar, que va a una muñeca. Estas leches generalmente o lácteos tienen cantidades excesivas de azúcar. Así que, excluyelo. Siempre me preguntan, ¿y qué leches le doy a mi niño? Simplemente la normal. No tienen por qué darle esa que dice que tiene un muñequito, que dice que es para mi niño de 0 a 5 años, de 0 a 3 años. No, chicos, la leche es normal. Porque esas leches que van dirigidas a niños tienen cantidades muy altas de azúcar. Inclusive el yogur, a veces lo comparamos con el gramaje del azúcar una gaseosa. Entonces es excesivo. Así que, leche normal para los pequeños en casa. Otro mito que generalmente tenemos es aquella de no tomar desayuno. Eso es un gran mito, porque se ha visto en estudios, se ha evidenciado que no tomar desayuno podría ser una de las posibles causas de la obesidad de las personas. Así que desayunemos adecuadamente porque es la primera comida del día y es aquella que nos va a tener enérgicos durante el día. Luego tenemos el mito que 5 comidas aceleran mi metabolismo. Y eso siempre me lo están preguntando también. Voy a comer 5 veces al día para acelerar mi metabolismo y bajar mucho más rápido de peso. Ok. Esto es un mito, porque 5 comidas no aceleran el metabolismo. Ok. Lo que sí yo rescataría de aquí, de comer 5 veces al día, es simplemente lo siguiente. Son los periodos de ayuno. Porque de una a otra comida que yo tenga, van a pasar algunas horas en la cual los alimentos que voy a tener van a digerirse. Entonces, si yo paso más de 5 o 6 horas sin comer, a mi siguiente comida voy a comer, pero cantidades excesivas y sin pensar. Voy a comer con los ojos. Voy a comer así, excesivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que mis comidas, entre comidas, pueden hacer de que las comidas principales yo pueda llegar con la, digamos, con el alumbrar, el alumbrar de hambre adecuada, sin excederme. Entonces, pero ojo aquí, porque yo puedo tener una media comida, una media mañana de una galleta o una gaseosa. Puedo tener una media tarde de, no sé, un helado con grandes cantidades de azúcar. Tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. Yo tengo que buscar alimentos en mis entres comidas que me generen saciedad. ¿Sí? Porque al generarme saciedad voy a llegar a la siguiente comida a comer lo necesario y esto mucho más pasa en las noches, en la cena. Del almuerzo, generalmente las personas se pasan a la cena y es por eso que cuando llegan a la casa llegan a devorar todo lo que le ponen las esposas en los platos, toda la olla, llegan a comer todo en exceso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que por ejemplo yo almuerzo a la una y quiero cenar a las nueve de la noche. ¿Cuántas horas ha pasado? Ha pasado un periodo muy largo de ayunas que lo único que va a generar en mi cuerpo es que la próxima comida la coma sin parar. Por eso es muy importante una media tarde. ¿Y qué puede ser una media tarde? Siempre me preguntan, ¿y qué como entonces? Puede ser por ejemplo un lácteo, un yogur con un poco de harina de linaza, un poco de semilla de chía, por ejemplo, con una manzana. Por ejemplo, como un yogur, ¿cómo se imaginan que esto es un yogur? Una manzana y a mi yogur le agrego alguna semilla, por ejemplo, de chía de linaza. Estos alimentos, los tres que acabo de nombrar, ¿sí? Van a permitir un efecto de saciedad en ustedes. Van a permitir que cuando ustedes lleguen a la cena, van a comer lo que necesitan y no van a exceder el conocimiento. Entonces, ¿comer cinco meses al día puede contribuir a guardar el peso? Claro que sí, porque lo único que voy a hacer es generar comer adecuadamente en cada tiempo de alimentación sin exceder. ¿Sí? Otro mito es si la avena engorda, ¿sí? Lo he escuchado en algunas oportunidades y nos han dejado también ahí dentro de las preguntas en el Facebook de Salud en Casa y en el correo si la avena engorda. Chicos, la avena está dentro de este grupo de acá, de los carbohidratos. La avena es un carbohidrato, es un cereal que dentro de todos los cereales el aporte calórico es parecido, ¿sí? La diferencia es que no siempre debemos guiarnos en las calorías, ¿sí? Por favor, no siempre nos guiemos de esto porque puede ser que las calorías provengan de grasa o provengan de carbohidratos o provengan de proteínas. Entonces, puede ser que un producto tenga 100 calorías, pero 100 calorías de grasa y no es tan saludable ese producto. Entonces, no nos guiemos de calorías. La avena radica, digamos, el beneficio de ella en la fibra que tiene. Esta de aquí, a pesar de tener aporte calórico parecido a otros cereales, tiene un gran aporte de fibra que nos permite un efecto saciante, ¿sí? Y nos permite inclusive disminuir los niveles de colesterol, triglicéridos e inclusive glucosa en los diabéticos. Ahora, todo en exceso es malo, chicos. Todo en exceso. Obviamente, si yo excedo el consumo de avena, puede ser que me permita subir de peso. Si yo excedo el consumo de arroz, también me puede subir de peso. Si yo excedo el consumo de pan, me puede subir de peso. Si excedo el consumo de minestras, me sube de peso. Por eso es que no hay ningún alimento que me incremente de peso. Y para terminar, quiero terminar con esto, ¿no? Que no hay ningún alimento que me incremente el peso, ¿sí? A veces le echamos la culpa al alimento que el arroz me hace subir de peso, mi pan me hace subir de peso. No. Los alimentos no suben de peso. Lo que nos permite incrementar el peso es el exceso de eso. Es comer un cerro de arroz con papas fritas. Obviamente estoy excediendo el consumo de los alimentos, ¿sí? Y también no hay ningún alimento milagroso. A veces escucho, la chía es milagrosa, la chía me va a bajar de peso. Ok, no. No hay ningún alimento que me permita curar alguna enfermedad, o sea, tenga un efecto milagroso en nuestro cuerpo, ¿sí? Esto es un conjunto de hábitos que va a contribuir a mejorar el estado de salud de una persona. Porque, por ejemplo, me dicen que la chía va a bajar de peso, pero yo sigo comiendo hamburguesa en la mañana, papas fritas en la noche, y en la noche para bajar de peso, chía. ¿Vieron? Eso no me va a permitir bajar de peso. Entonces, eso es un conjunto de hábitos que se van formando. Yo cuido mi alimentación y les ayudo en los almuerzos, cena y como chía voy a perder de peso. Y no hay alimentos milagrosos ni tampoco hay alimentos que me incrementen mi peso, ¿sí? Si no es el exceso de esto. Ahora, el azúcar. Otro mito que tenemos antes ya, porque todavía nos queda un poco de tiempo, ¿sí? Es el azúcar. ¿El azúcar es malo o no es malo? ¿Ok? Hay dos tipos de azúcar que yo los categorizaría así. Es el azúcar industrial, de los alimentos ultraprocesados y el azúcar natural de las frutas. ¿Ok? La Organización Mundial de la Salud recomienda no exigirnos de 5 cucharaditas de azúcar al día. ¿Ok? Pero, ojo aquí, las cucharaditas de azúcar están incluidas en los alimentos procesados, ultraprocesados y los jugos de fruta puros. Como, por ejemplo, el jugo de naranja. ¿Ok? Entonces, aquí están incluidas el azúcar. Pero la OMS señala que el consumo de azúcar dentro de estas 5 cucharaditas no están incluidas las frutas en su estado natural. Por ejemplo, una manzana. No. Ahí no están incluidas estas 5, pero sí están incluidos los jugos puros. ¿Sí? Por ejemplo, para darles un ejemplo, esta es una porción de fruta en jugo de naranja. Si se dan cuenta, este es un vaso que normalmente tomamos y eso es un vaso de jugo de naranja. Miren la cantidad. Es diferente, ¿cierto? ¿Ok? Esto es una porción de naranja. Si yo tomo un vaso así, me estoy tomando 2 porciones a 3 de fruta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para hacer un jugo necesito 3, 4, 5, 6 frutas en un vaso. ¿Ok? Y esto equivale a una unidad de manzana. Esta cantidad. Entonces, mídanse en los jugos, por favor. Sí, otro mito son si los jugos, los jugos de frutas, a mucho mejor comerlas en jugo o en fruta picada. En realidad, eso va a depender, porque yo siempre trato de inculcar la masticación. La masticación es importante porque les genera mucho más saciedad. Así que yo les, digamos, si están queriendo bajar de peso, mucho mejor traten de incluir fruta picada. ¿Por qué no están bajando de peso? Balance en jugos de fruta con fruta picada. No hay ningún problema. Depende del objetivo de cada persona. Obviamente, los jugos de fruta generalmente pierden fibra. Si yo los estoy colando, pero si yo no los cuelo y los tomo tal cual, ahí hay fibra, sino que yo le añado azúcar, aparte del azúcar de la fruta. Es la única diferencia. Pero de todas maneras, las dos son válidas para los niños. Pueden tomar jugo de fruta sin problema, pero si están buscando perder peso, frutas enteras o picadas están mucho mejor. Así que, si nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, pero si tienen algunas sugerencias de algunos mitos más que les gustaría que les aclare, los invito a dejar su sugerencia al correo electrónico que aparece en la pantalla y nosotros, gustosamente, en la próxima secuencia podemos seguir aclarando más dudas de nutrición. ¿Sí? Porque hay muchísimas. Así que muchas gracias por vernos y eso es todo. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete! Bienvenidos a Oguláser. ¡Adelante! Soy el doctor Walter Benítez Falconi, director de la clínica Oguláser, que es una clínica altamente especializada, donde realizamos los procedimientos quirúrgicos desde los más simples a los más complejos. Estamos hablando de cirugías de miopía, astigmatismo, cirugías de catarata, cirugías para glaucoma y cirugías de la retina. Todas estas hechas por sus especialistas y brindamos atención a la población en general e incluso a entidades del Estado en cirugías que ellos no pueden resolver, como segunda o tercera opinión. Y contamos con la más alta tecnología que existe no solo en el Perú, sino en el mundo. La visión es muy importante y cuando uno tiene discapacidad visual, sufre de muchos problemas. La Organización Mundial de la Salud refiere que un gran porcentaje de personas padecen de problemas visuales. Dentro de ellos, la catarata es uno de los primeros problemas visuales. Pero los defectos como miopía, astigmatismo, son los segundos problemas visuales que llevan a discapacidad de las personas que no son resueltos. En oculazas resolvemos tanto la catarata como la miopía, astigmatismo, hipermetropía y también todos los otros problemas como son enfermedades de la retina, enfermedades de la córnea y enfermedades de glaucoma. Esto es un tomógrafo, es el más avanzado en el mundo. Lo que nos permite es hacer un buen diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico, no podemos dar un buen tratamiento. Lo importante es que con el tomógrafo podemos determinar la mácula y la mácula es la estructura que nos da la calidad de la visión, la que nos ayuda a leer. Esto también nos ayuda a hacer diagnóstico de enfermedades como glaucoma. Hecho un buen diagnóstico, podemos hacer un buen tratamiento. La capacidad de resolución de esta máquina es de 3 a 5 micras. Estamos hablando de menos de la milésima de un milímetro. Ya para hacer tratamiento en pacientes, por ejemplo, que se han operado de catarata, usamos este láser. Este es un láser de origen alemán que nos permite limpiar la parte posterior del lente cuando esto se ha opacificado, posterior a una cirugía de catarata. Otros equipos de tecnología láser que tenemos es este equipo que se llama, que hace la trabéculoplastía láser. Esta trabéculoplastía láser es para tratamiento de glaucoma. Con esto podemos evitar que el paciente use gotas para tratamiento de glaucoma o disminuir las gotas que usa. Muchos pacientes pueden usar 4, 3, 4, 5 drogas y con esto podemos reducir a cero o en todo caso disminuir el número de gotas. Son equipos alemanes de última tecnología. Cuando nosotros queremos operar a un paciente de catarata, tenemos que hacerle el cálculo de lente intraocular que vamos a colocar. Estos lentes intraoculares son hechos en el cálculo mediante equipos de láser de la tecnología también alemana. Esta tecnología nos permite dar al paciente la mejor medida posible de su lente intraocular. Es mediante la interferometría láser lo que vamos a tener es que el paciente en el posoperatorio tenga la menor medida posible. Igualmente, si es una catarata muy densa y no podemos hacer con tecnología láser, lo que vamos a hacer es mediante la ecografía de inmersión. La ecografía de inmersión nos va a permitir no solamente hacer el diagnóstico como en este caso de un desprendimiento de retina, sino también poder medir un lente en una catarata muy densa. Ahora, hay muchos pacientes que tienen retinopatía diabética, que tienen desgarros, desprendimientos de retina, que hay que aplicarse el láser. El láser para la retina es este otro láser, es un láser verde que nos permite dar tratamientos al paciente con problemas de diabetes, problemas de desgarros, problemas de hemorragias en la retina. Este láser es el que nos va a dar ese tratamiento. El uso de toda esta tecnología nos permite dar tratamientos de avanzada. Como pueden ver, estos equipos son de tecnología moderna, es de tecnología europea y que nos permite dar diagnósticos y tratamientos de alta calidad de los más avanzados del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días amigos de Salud en Casa. Les saluda el Dr. Arjuna Icaza de la Clínica Veterinaria Icaza, ubicada acá en Bolonimo. El día de hoy voy a hablarles sobre el rol de vacunación adecuado en cachorros y perros adultos recién adoptados y también en gatos. Vamos a empezar primero por los cachorros. Antes de hablar sobre el rol de vacunas, vamos a conversarles sobre el rol de antiparasitarios que es tan importante como la vacunación. El antiparasitario debería ser efectuado al día 15 de nacido el cachorro, el día 30, 45 y 60. Son cuatro antiparasitarios en los primeros dos meses de nacido el cachorro y a partir de ahí es una vez por mes hasta que cumpla un año de edad. Luego de ello es qué tanto puede ser el parque o no. Recordemos que en el parque es donde captan la mayor cantidad de parásitos internos y externos. Con respecto a la vacunación en cachorros, su primera vacuna debería ser el día 45 de nacido, ya que sería una vacuna quíntuple. No usen vacunas del mes porque interfiere con el desarrollo inmunitario que le da la madre. Ahora, entendamos que la vacuna son vacunas preventivas para evitar que se den cierto tipo de enfermedades, para evitar que si se dan estas enfermedades la terapia y el internamiento sea mucho más complejo. Teniendo la vacuna puede estar el cachorro o el adulto. Ya debería ser mucho más fácil tratarlo. Ahora, con esto no queremos decir que las vacunas van a inmunizar al cachorro, porque muchas veces piensan eso. Las vacunas lo que hacen es proteger en un porcentaje muy alto para contraer enfermedades o no contraerlas. La primera vacuna que se le coloca a un cachorro, vuelvo y repito, se llama vacuna quíntuple, que es básicamente parvovirus, distemper, leptospira, parinfluenza y hepatitis. Luego de esto, a los 21 días se coloca el refuerzo de esta vacuna quíntuple, que tiene los mismos antivirales, pero ya es un refuerzo para que así comiencen a actuar en el desarrollo del organismo. Pasado esto, 21 días después, a 30 días, se coloca una vacuna sextuple, que igual es parvovirus, distemper, parinfluenza, hepatitis, leptospira y rabia. Esta es la última vacuna que se le coloca a un cachorro y a partir de ahí hay que ver, el rol de vacunación va a depender mucho de cuánto salga al parque y cuánto no, porque si sale mucho al parque, lamentablemente, estamos con una infestación baja, pero infestación al fin de leptospirosis, que es una enfermedad transmitida por la rata. Así que, cada seis meses, esta vacuna debería ser puesta y activada, ¿correcto? Si es que no sale mucho al parque y es un perro más casero, que digamos, para mucho en el departamento, mucho en casa, cosa que no recomiendo, pero bueno, sería cada año con una vacuna sextuple, que ya les mencioné cuáles son las que contigo. Por respecto a los gatos, los gatos suelen, digamos, tener más proliferación parasitaria, además de que son portadores de un parásito llamado toxoplasma gondii, que es zoonótico, quiere decir que transmite también al humano. Por ende, los gatos llevan el mismo rol antiparasitario que el perro, que en cuanto es cachorro, pero a partir del año hay que desparestarlo cada mes igualmente, para evitar el desarrollo de este parásito. Ahora, con el tema de la vacunación, es similar al del perro, igual a los 45 días, su primera vacuna, que es la triple felina, que es calisivirus, rinotraqueitis y paleocopenia, luego el refuerzo de esta triple felina es a los 21 días, y luego de esto viene la cuádruple felina, que es calisivirus, rinotraqueitis y paleocopenia, más rabia, que es la última vacuna. Pero al gato sí, a partir de ahí se le vacuna cada año con una cuádruple felina, que se llama. Algunos también, en el caso de los gatos y en el caso de los perros, usan una vacuna que se llama KC, para evitar la tracheobronquitis o la tos de ferrera, que en algunos casos también la llaman. ¿Correcto? Entonces, hay que estar muy bien informado sobre el rol de vacunación de sus mascotas en casas. Solo para acabar, si usted va a adoptar un gato o un perro ya adulto, tiene que darse cuenta que solo tiene 7 a 10 días para vacunarlo. No lo vacune inmediatamente apenas lo adopte, porque usted no sabe si él está enfermo o no está enfermo. Téngalo en casa. Otro consejo muy vital es, use un antipulgas de amplio espectro, que no solo mate pulgas y garrapatas, sino también ácaros, para evitar cualquier enfermedad en su mascota. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchos saludos por ahí a todos nuestros amigos de salud en casa. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo programa. Gracias por ver el video.